Bienvenidos a un nuevo programa Siguiendo a la Convención. Increíble, este es nuestro nuevo, nuestro noveno programa. Es un esfuerzo enorme que estamos haciendo, pero con mucho encanto, de la radio conquistada de los lagos en tres frecuencias, Osorno, toda la cuenca del lago Yanquibu y Puerto Montt, y con la Cámara Chilena de la Construcción de Delegaciones Regionales de Osorno y Puerto Montt. Una semana que va a quedar en la historia de este país, la semana que está terminando, ¿cierto? Porque este domingo Chile eligió una enorme votación con más de 4.600.000 preferencias al presidente más joven en la historia de Chile. Más gallánico, de izquierda, de origen croata, ex dirigente estudiantil, en fin. Gabriel Boric bateó varios récords. Es, según mucho, un cambio de ciclo político. Bueno, comienza pronto una nueva etapa en nuestro país, sin duda. Estamos en víspera de Navidad, así que estamos también pendientes cómo está el viejito pascuero, cómo llegará a nuestras casas, a nuestros hogares, y nosotros aquí queremos, como todos los viernes, queremos seguir conversando sobre otro hito histórico, sobre la Convención Constitucional. Hoy día queremos saludar con muchísimo afecto, con muchísimo respeto a un convencional que se llama Alexis Caiguan Ancapán. Él es educador, artesano, músico y político de la etnia Mapuche, Huilliche, el Evo Zornino. Y queremos saludarle, Alexis, ¿cómo está usted? Bienvenido a este programa, Siguiendo la Convención. Muy buenas tardes, mis saludos cordiales a todos los radioescuchas. Mi nombre es Alexis Caiguan, saludo a Nidoma Mapuche, Mari Mari Monkotapu Peñim, Monkotapu Danien, Mari Mari Pulonko, Mari Mari Kukinche. Mis saludos cordiales a través de mi lengua a toda la gente que nos puede escuchar hoy día en este programa Siguiendo la Convención. Gracias por invitarme. Es un placer para uno tener estos espacios de conversación donde en cierta medida uno puede hacer uso de la palabra para hacer en cierta medida el acercamiento de lo que uno es para la gente y también el proceso que estamos viviendo en la convención. Sí, porque estamos viviendo un momento histórico, estamos terminando el año, comenzaron el 4 de julio a funcionar, pero también queremos saludar a Alicia Vesperina, ingeniero civil o sornina, miembro de la Cámara Chilena de la Construcción, una mujer que ha estado acompañándonos en varios programas. ¿Cómo está Alicia? Muy bien, Hardy. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Alexis. También qué gusto poder conversar. No habíamos tenido la oportunidad de conocernos, así que déjame partir felicitándote por tu tremendo trabajo que estás haciendo en la convención. Yo me imagino que debes sentir el peso de la tarea encomendada, debe ser una cosa muy importante y muy desafiante. Así que muchas gracias por estar aquí con nosotros a conversar de un tema que por lo menos con Hardy nos apasiona mucho, que es esto, que se está escribiendo la historia de nuestro país en este minuto. Así que, bienvenido. Muchas gracias. Alexis, cuéntanos un poquito, tú eres un hombre relativamente joven, más joven que yo por lo menos, pero cuéntanos de tu infancia, de Osorno, tu formación, tu identidad mapuche, tu pertenencia, cómo te fuiste metiendo en la causa, pero más desde la cultura, desde la música, desde la artesanía. Cuéntanos un poco ese camino que tuviste hasta hacer hoy día uno de los 155 hombres y mujeres que están encargados de redactar una nueva constitución. Cuéntanos tu origen y tu sentido de identidad mapuche, Alexis, por favor. Sí, primero decir que soy descendiente de Mapuche Huilliche, de tatarabuelos, bisabuelos, abuelos, Mapuche, criados en la localidad de Trocobo, que luego también uno pasa a ser parte de la urbanidad por diferentes situaciones, sobre todo en tema laboral de los padres. Decir que desde esa instancia he traído, la cultura a través del NUTRAM, la conversación, de las enseñanzas de mis abuelos, de mi madre, de mi padre, pero sobre todo, ¿cierto?, después de educarme, desde la básica hasta la media, uno se va encontrando, ¿cierto?, con pares que en el fondo viven la identidad mapuche igual que uno, entonces uno, en cierta medida, se empieza, más que identificarse, ¿cierto?, empieza a desarrollar la cultura a pasos lentos. Recordemos que también nosotros, Mapuche, en la localidad de la Fuerta Huillimá, porque en este caso, por ejemplo, desde Toltena hasta la Isla Grande Chiloé, y en este caso Isén, también hemos perdido un poco la identidad por diferentes razones. Entonces, ha sido un poco complejo desarrollar la identidad así como muy raudamente, sino que ha sido lento, reencontrarnos con los sabios, y en ese camino, ¿cierto?, yo también me fui en algún momento a educar en la asistencia media de Timuco, luego volví a Osorno, ¿cierto?, ya como dirigente, mi familia estaba involucrada en los años 70, ¿cierto?, entre 60 y 70, en la recuperación de territorio. Entonces, traíamos, en cierta medida, una historia de trabajo cultural, de procesos culturales de reivindicación, y en el proceso que a mí me toca, ¿cierto?, me toca trabajar como dirigente de comunidad Mapuche de la comunidad indígena Páñizcú, donde hago mis primeros procesos como dirigente, y en ese proceso también, ¿cierto?, nosotros trabajábamos un programa que se llamaba PESPI, que todavía existe, que es un programa especial del pueblo originario, y donde uno empieza a hacer diferentes prácticas culturales a través de algunos talleres, procesos, y en eso también vamos, ¿cómo podría decir?, vamos trabajando la lengua, las prácticas del lawén, y entre eso, ¿cierto?, me reencuentro con muchos pares que en algún momento conocí, conozco a otros también, como Salvador Rumián, que fue mi profesor de lengua, y vienen haciendo la música, la música, la artesanía yo ya la traía, ya en parte de mi proceso, mis tíos, mi abuelo, eran artesanos en madera, y uno lo aprendía como una práctica común, no necesariamente como algo que uno iba a un taller y lo aprendía, sino que era algo tan cotidiano en casa, que uno no se daba cuenta que era artesanía, sino que lo veía como parte de un proceso normal. Cuando me encuentro con estos talleres de música y danza, en cierta medida reactivé mi conocimiento, lo que más, lo que podría decir que yo no traía era la música, porque yo nunca estudiaba música, entonces aprendí de oído, y luego viene en cierta medida el trabajo entre, que va paralelo con la dirigencia, los programas de estructura que se desarrollan en los hornos, y también, por qué no decirlo, la práctica de la música y la danza, que fue el principio ya en el 2010, donde yo ya producía en cierta medida coreografías con unos chicos que pertenecieron con un grupo de un comité de vivienda que se llamaba Tainchepeu Macarruca, donde sacamos diferentes elementos y los logramos afiatar y empezamos a hacer danza en primera instancia y luego música del conjunto Huachimapu y Aucalasquén y después empezamos a hacer a construir nuestras propias canciones. Eso es como para decir, y entre eso, claro, como dirigente uno se vuelve político, porque la política puede ser partidista o no partidista. los mapuches siempre hacemos política a través de la conversación, de los nutran, de los chabun, y también, por qué no decirlo, de las diferentes defensas que uno produce, tanto de la cosmogonía como del quehacer cultural. Entonces, uno se ve involucrado en esto desde hace tiempo y en eso también lo vamos a encontrar en un camino con muchos pares que vienen haciendo ya la política, algunos partidistas, otros ya como representativos muy fuertes. Y en eso yo me encuentro, ¿cierto?, con Carmen Jaramillo que en este caso es que ella era la candidata a escaños reservados y que en algún momento me pide que yo como paridad, ¿cierto?, la apoye para poder llevar adelante este proceso y también asumiendo que en algún momento la paridad nos podía pasar la cuenta y prepararnos también con la conciencia de que queremos escribir una nueva historia a través de la Constitución pero lo más importante plasmar los pensamientos, la cosmogonía, las prácticas y la diversidad cultural que existe en el pueblo mapuchibuyich. Entonces, cuando se viene este proceso de elección, primero la candidatura, lo obvio, y después la elección, nos encontramos con la sorpresa de que yo tenía que asumir este cargo y como siempre el compromiso estaba en que teníamos que seguir trabajando los dos y hasta ahora está eso, seguimos trabajando juntos con ideales muy firmes, recogiendo la idea de las ideas de nuestra gente en este proceso que ya, como bien lo señalan ustedes, está cumpliendo casi seis meses. Eso podría ser como resumir a grandeza. Alicia, para hablar con mucha franqueza en este programa, ya este es el noveno programa que estamos haciendo Radio Conquistador en toda la región de Los Lagos, cuando escuchamos hablar a Alexis Caigüin, ¿qué tan alejado está de nosotros? ¿Qué tanto conocemos de la cultura mapuche-guilliche? ¿Está mal debe? ¿Qué pasa cuando escuchas con tanta razón hablar a Alexis Caigüin, Alicia? A mí me pasa que conozco poco y nada. Poco y nada, a pesar de haber vivido toda mi vida en esta zona. Es increíble como quizá la cultura más bien occidental se ha ido apoderando y quizás pasando como por encima y tenemos como sociedad una sola mirada y estamos quizás obligando a personas que no se sienten completamente parte de esta a asumirla. Así que yo siento que sí, porque efectivamente tenemos una deuda y es súper, para mi gusto, valioso que en este proceso constituyente se esté dando a esta posibilidad de encontrarnos. Esta misma conversación que estamos teniendo no la habríamos podido tener, Alexis, si es que no hubiese sido por este proceso. Yo no sé qué te ha pasado a ti respecto de lo que tú has encontrado en los demás miembros de la convención, esta misma sensación de acogernos, de involucrarnos, o te pasa que más bien se intenta separar y establecer una especie de gallito de quién pesa más que los otros respecto de todos los pueblos que se encontraron. ¿Cuál ha sido tu experiencia? Yo creo que es necesario hacer un resumen así como muy sintético de lo que ha sido la convención para mí desde la investidura, ¿cierto? Que lo llaman investidura. El proceso de la presidencia, ¿cierto? Con Elisa Loncón, el encuentro, ¿cierto? Con los otros pueblos originarios, los otros sectores políticos que existen en la convención constitucional. Yo creo que es necesario decir que es diverso, lo primero es diverso, ¿ya? Tenemos muchos sectores también, sectores políticos fuertes que han comandado el poder del Estado ya desde hace mucho tiempo. Entonces, lo primero que se tiene que hacer aquí es aceptarse, ¿ya? Pensar que hoy día somos todos iguales y en esa diversidad también hay mucha gente de la sociedad común y entre ellos los pueblos originarios. Entonces, comprenderán que al principio cuesta mucho asimilar esto, aceptarlo, porque no es la elite la que está hoy día en su gran mayoría, ¿cierto? En esta convención, sino que gente tan común como gente que, no sé, porque trabaja comúnmente, tenemos médicos, tenemos amas de casa, tenemos profesores, tenemos enfermeras, doctores, tenemos los pueblos originarios que en cierta medida aunque sean profesionales algunos, yo no soy profesional, soy técnico profesional de electricidad aparte de ser cultor, pero somos gente común y corriente que trae ideas más propias del pueblo, de ese pueblo invisibilizado. Entonces, conocernos ha sido un tema muy complejo al principio, también en cierta medida porque no es un poco perjuicioso, porque cuesta asumir personas que a lo mejor no traen un conocimiento jurídico debieran estar creando esta constitución pero para que sea un cambio favorable hacia la sociedad tiene que ser escuchada la voz de aquella gente que nosotros representamos. Alexi, por ahí, ya. Pero convenga una cosa, propuesto lo que plantea Alicia, yo creo que esta convención constitucional que comenzó el 4 de julio, ese día yo creo que va a quedar grabado en la imagen de todos los chilenos cuando se elige a Alicia Loncón de presidenta, bueno, también de Gloria Valladares, cierto, que también fue otra mujer que cumplió un rol tan importante, como dice Alicia, a partir de ahí comienza a visibilizarse el mosaico de lo que es Chile, ¿no es cierto? Así es. A lo largo y ancho, comunidad LGTB, fin, campesino, médico, pueblo originario, o sea, yo creo que es una tremenda, es un crisol de lo que es Chile la actual convención, ¿no, Alexi? Así es, claro que sí, pues ya hace una visión como más clara, ¿por qué no decirlo? más equilibrada de lo que quieren en cierta medida Chile y desde ahí en adelante la gente se siente representada independiente de los sectores que existan, sean políticos o no. Metámonos en lo siguiente, estamos conversando con Alex Caigüán que es uno de los miembros de la Convención Constitucional por parte de los pueblos originarios, él además es ozonino, es sureño y también con Alicia Vesperina. Alexi, tú formas parte de la Comisión sobre Sistemas de Conocimientos, Cultura, Ciencia, Tecnología, Arte y Patrimonio. Allí también está Cristina Dorador que según muchos puede ser la futura presidenta, no quiero anticiparme, es un tema de usted, pero cuéntanos cómo ha sido el trabajo de la Comisión, cómo las audiencias con quien han conversado, para irnos metiendo un poquitito en la Comisión de la cual tú formas parte Alexis, por favor, que son 15 integrantes que la más chica pero una que a mí me interesa mucho tiene que ver con conocimiento, cultura, en fin. ¿Cómo ha sido el funcionamiento de la Comisión de Alexis? Yo debo decir que esta Comisión es muy afiatada, muy transversal, porque independiente de todos los sectores que existen hoy día en esa Comisión, la número 7, toda la gente que llegó ahí tiene ganas de conversar, de transversalizar, de armonizar, y por qué no decirlo también de escuchar a la gente de las audiencias, ¿ya? Yo siento que me siento muy cómodo y hemos hecho audiencias con las universidades, con los expertos, con la gente del pueblo originario y también hemos hecho cierta descentralización con esta misma Comisión ya en el Bío Bío cuando el pleno, o sea, cuando la convención estuvo en el Bío Bío y también en Arica. Entonces, eso nos ha dejado un buen precedente, nos hemos conocido como humanos y en las diversas audiencias que hemos tenido y los lugares que hemos visitado, hemos logrado en cierta medida empatizar que es necesario escuchar a la gente con sus emergentes y sus problemáticas. Oye, ¿puedo comentar algo? Es que respecto de lo mismo, Alexis, me metí un poco a la página para ver eso mismo que estás comentando en las audiencias y me doy cuenta que han recibido a muchísima gente y yo me imagino, porque te cuento, fui candidata con la convención y cuando estudiaba para la campaña, cada vez que me metía en un tema yo decía, por Dios, qué ignorante que soy. porque de verdad en cada tema es tanto lo que hay que abarcar, tanto lo que hay que saber que es imposible que uno lo domine. Entonces, esta etapa de audiencia yo creo la parte como más interesante porque uno se nutre efectivamente de todas las opiniones muy diversas, de muy distintas personas que de otra manera uno no habría tenido la oportunidad de conocer. Entonces, te pregunto derechamente, ¿tú crees que es suficiente el tiempo que se está dando para profundizar en todos los temas? O si de ti dependiese te gustaría que este plazo fuese mucho más largo y no importa si la constitución sale en un año más pero que salga escuchando a todo el mundo? Ya, lo primero es comparar la antigua constitución que es la que estamos viviendo ¿cierto? con esto. Está claro que los plazos son desiguales. Lo segundo es que si dependiera de mí, claro, yo le daría seis meses o un año más. Primero, por ser justo con la gente que quiere hacer propuestas de normas, la gente que quiere en cierta medida tener esta educación cívica acerca de la convención y de la nueva constitución porque recordemos que hay mucha gente que si bien en cierta apoyó esto también necesita saber a dónde apunta la nueva tarta magna y qué es lo que quiere en cierta medida poner en sus artículos. ¿Ya? Eso es lo primero y lo segundo es que si nosotros no le damos el espacio a la sociedad para que opine, para que ponga propuestas de normas, ¿cómo podríamos en cierta medida cambiar este paradigma o que haríamos en cierta medida nosotros mismos haciendo la constitución a puertas cerradas? Porque el tiempo no da, no es por un tema de voluntad sino que tenemos nueve meses y con una prórroga de tres meses tenemos un año. Es ilógico que lo podamos lograr haciendo bajada de información, haciendo territorial y también en cierta medida generando los debates para poder poner los artículos en la nueva cartamaña. Entonces, yo desde mi punto de vista siento que nos va a faltar el tiempo para abordar a la sociedad, para que la sociedad se nutra y pueda poner en cierta medida sus ideales para esta nueva constitución. Porque efectivamente esta comisión, reitero, estimados auditores, sobre sistemas de conocimiento, cultura, ciencia, tecnología, arte y patrimonio que son 15 integrantes, la cantidad de temas es enorme, institucionalidad, gasto fiscal, presupuesto, fomento, en fin, derecho a la protección contra el uso individuo de la ciencia y tecnología, derecho a la protección de intereses morales y podemos seguir al final, derecho a los pueblos indígenas en relación con su patrimonio cultural, conocimientos tradicionales, expresiones culturales, es una enorme cantidad de temas, tal vez, digamos, se me ocurre que pueden estar disponibles para que haya más tiempo, porque, Alexis, cuéntanos, porque usted ha recibido a científicos, cuéntanos cómo han conversado, cuántas audiencias tiene la comisión de usted, se reparten entre los 15, disculpa, le exigiero que los auditores sepan cómo ustedes funcionan día a día. Sí, lo primero es decir que a esta altura ya llevamos 90 audiencias recogidas de 10 minutos más 15, o sea, más 5 de preguntas, que por lo general nunca es así, porque la gente, y debo decirlo, en el afán de poder poner toda la emergente en la misma audiencia, a veces se va dilatando y así vamos en cierta medida alargando un poco el tema de las audiencias. Hemos tenido ciencistas, hemos tenido gente de universidad, hemos tenido profesores, hemos tenido cultores, hemos tenido gente que hace arte, de la calle, hemos tenido gente del teatro, hemos tenido gente que trabaja en la tecnología y la ciencia a través de los mismos centros de investigación, o sea, es una diversidad tremenda y todos quieren ser escuchados y nosotros le damos el espacio que nos alcanza porque igual en cierta medida teníamos un plazo para terminar la audiencia y otro plazo también para recoger esas, en cierta medida esas emergentes y articularlas para poderlas debatir en la misma comisión primero y luego llevarlas. Alexi, te puedo hacer una pregunta bien práctica que nunca le había hecho. Tú tienes que partir a Santiago me imagino estará en un departamento o en un hotel ¿a qué hora que ustedes comienzan a las 9? ¿tienes salas especiales? Cuéntanos si la cosa como bien cotidiana así y ahí van recibiendo la gente cuéntanos cómo funciona el interior del Palacio Pereira ¿no? No, nosotros nunca pudimos funcionar en el Palacio Pereira porque no estaba adaptado para lo que necesitábamos primero recordar que cuando entramos todavía estábamos con muchos temas de aforo y la pandemia y la fase que es lo primero el Palacio Pereira nunca estuvo adaptado para nosotros por él tuvimos que quedarlo en el ex congreso al principio cuando empezamos con el pleno se subdividieron los grupos los 155 y luego cuando empezamos con las temáticas el Senado a nosotros nos empezó a entregar algunas salas que tenían ellos para poder funcionar porque es un tema técnico y más encima un tema de espacio por aforo y hoy día estamos funcionando en la sala número 10 del Senado donde existe un espacio para poder hacer las audiencias y también existe un espacio para poder ventilar y hacer el aforo entonces es súper complejo porque yo lo debo decir el Estado no preparó los espacios físicos para la convención se dijo que se preparó pero en el fondo el Palacio Pereira nunca lo hemos podido utilizar para el Pleno en sí sino que incluso nuestros asesores o los asesores de algunos sectores políticos lo han usado pero más que nada para trabajar hacer la asesoría como bien lo dije pero no ha sido así como se cuenta en algunas partes eso estamos en el programa siguiendo a la convención Radio Conquistador de los Lagos en tres frecuencias con el auspicio de la Cámara Estiriana de la Construcción de Delegaciones Regionales de Osorne y Puerto Montt hoy día estamos conversando con el convencional Alexis Caiguán de la etnia Mapuche Huilliche vamos a una pequeña pausa comercial y estamos de regreso porque lo que pretendemos ahora en víspera de Navidad antes que llegue el viejito pascuero es saber cómo se está trabajando en el interior de la convención o sea porque auditores porque esto llega hasta el 3 de julio eventualmente eso que está establecido después debiera ir un plebiscito salida pero sobre eso seguiremos conversando al regreso de los comerciales estamos de regreso en el programa bienvenidos siguiendo la convención estamos con un poco un poco caluroso conversando con Alicia Vesperina ingeniero civil de la Cámara Estiriana de la Construcción y con Alexis Caiguán el tema el plazo me quedó dando vuelta Alicia pero tú sabes que es un tema que puede ser políticamente usado por lado y lado pero debía haber un debate sincero es que cuando escucho a Alexis y que son 15 minutos efectivamente hay poco poco margen para que se profundicen más los temas ¿no Alicia? después le doy la palabra a Alexis es que sabe Hardy, Alexis yo siento que cualquier cosa se puede usar políticamente mal se puede usar mal o sea el que quiera que a la convención le vaya mal va a usar mira hasta si las sillas son muy altas muy bajas cualquier cosa pero si uno tiene ganas de que a la convención le vaya bien que yo quiero y siempre lo he dicho en todos los programas yo quiero que a la convención le vaya bien yo quiero que salga una buena constitución tenemos que ser sinceros y cualquiera que ha hecho un proyecto cualquier proyecto oye hasta cuando uno hace los planos una casa se demora se demora porque surgen cosas en el camino cosas que uno no pudo anticipar cosas que hay que poner de acuerdo 155 personas que son representantes o sea ni siquiera como decía muy bien Alexis ellos se tienen que encerrar en una pieza agarrarse el moño y que salga lo que salga no ellos tienen que escuchar a la ciudadanía tienen que cambiar sus ideas preconcebidas que traen también porque yo me imagino tú Alexis que pensabas ciertas cosas que después de escuchar muchas audiencias me imagino que te cambia la óptica uno aprende de las personas que escucha entonces ¿cómo nos vamos a perder este rico debate esta única oportunidad que nos estamos dando como para ahí como país para hacer algo a medias o sea para mí nos pasaríamos de tonto si es que por ese afán de decir no, no, no es una cosa egoísta mezquina no, no tienen que terminar sale al final un camello con dos joronas una cosa media rara que al final lo más probable es que se rechace si es que no es una cosa bien hecha con coherencia que nos haga sentido esa es mi visión no es la tuya Alex sí, yo concuerdo con ustedes en el aspecto de que claro es rica la conversación debemos darle espacio a la sociedad pero en un plazo que ya se destinó acotado y que habría yo lo dudo que se pueda ampliar no sé eso tendrá que ver la misma coordinación las presidencias que vengan en este momento o las que están en este momento a lo mejor ya estarán conversando eso porque también se produce un tema de mala visión con todas estas malas noticias las juiciosas que han dicho que la convención no funciona que no se trabaja también ha hecho una mala mirada la sociedad entonces la gente piensa que queremos seguir trabajando para ganar más plata y no es eso es tiempo de verdad ha sido muy complejo construimos lo digo construimos porque estábamos todos en tres meses un reglamento que se demoró años en la otra constitución hicimos comisiones provisorias en el otro mes luego debatimos en el otro mes ya llevamos cuatro casi cinco meses y luego vienen las comisiones temáticas o sea no hay momento para descansar nosotros los convencionales hemos tenido que trabajar duramente con la convicción sí pero también queriendo escuchar a la gente entonces lo que en mi caso por lo menos yo no quiero es que la gente después no vote en el previsito de salida porque no está segura de lo que va a votar o no ha sido realmente escuchada toda la sociedad para hacerse para construir esta nueva carta magna y también ese es un temor que yo tengo pero también hay que decirlo esto lo predestinó el Estado en un tiempo y en un espacio entonces también debemos ser justos somos los convencionales los que tenemos la misión de ayudar a construir esto como representación y como bien lo dijo usted o como bien lo dijiste para no ser tan formal nosotros también queremos en cierta medida dejar a la gente de lado y poder en cierta medida reactivar todo este conocimiento rico que a uno también lo transporta al otro lado de la vereda porque hay que decirlo es que eso te iba a preguntar Alexis mira este es el noveno programa lo he dicho por segunda vez y varios de las personas que he entrevistado han reconocido ideálgamente que han cambiado algunas posturas no sé un día Harry Juergens otro día escuché a Gaspar Domínguez tú llegaste reciente escuché con mucha atención tu historia tu relato tu pertenencia tu etnia a tu cosmovisión también tú en esta comisión también tú aprendió cosas nuevas que no esperabas que la pudieras pensar de esa manera por ejemplo claro lo que pasa es que por ejemplo cuando uno está al otro de la vereda lo que hay que entender primero y hay que hacérselo saber a la sociedad que está escuchando a los radioscuchas que no todo se puede lograr desde el punto de vista de uno ¿ya? uno tiene que transversalizar con las demás personas para poder hacer un paraguas macro de lo que va a significar esta convención entonces no son cosas puntuales son cosas macro y que van en cierta medida a hacer a protegerse todos los derechos de toda la sociedad entonces también uno tiene que escuchar a los otros pueblos tiene que escuchar a los otros sectores porque ellos también traen propuestas ya que levantaron en el momento de su candidatura y con esas mismas llegaron a la convención ahora hay que decir que por ejemplo hay cosas como muy transversales que ya están en cierta medida concebidas como cuáles como el agua el medio ambiente el derecho a la vida hay no sé por ejemplo ya basta de forestales basta de extractivismo de centralismo esas cosas son como muy generales entonces eso ya eso ya no es un debate en la convención pero hay otras cosas muy puntuales como la emergente que uno concibe en los diferentes territorios y también las emergentes que también traen los mismos convencionales que no son la realidad que uno vive por ejemplo de Arica donde si bien es cierto hoy día nosotros también tenemos problemas híbridos pero en Arica no existe el agua prácticamente están haciendo napa están sacando agua de las napa y entonces nosotros todavía tenemos ríos tenemos verdes bosques Alexi te hago una pregunta porque ustedes son van a entregar un texto ese texto se va a someter a la ciudadanía ¿cierto? ¿tú eres de la idea como cosa gruesa de tener un texto que tenga que tenga este muy detallado todo o más bien una lo que podríamos llevar una constitución un texto más corto más minimalista con los conceptos ¿cuál es tu idea gruesa en esa materia? claro lo que pasa es que ahí señala dos puntos súper importantes si lo hiciéramos como muy explicativo sería muy largo ¿por qué? porque resulta que hoy día la sociedad tiene una educación cívica amplia y que porque también en las semanas territoriales y las semanas que estamos haciendo de descentralización deberíamos lograr en el poco tiempo que tenemos que yo lo veo difícil poder educar a la gente a través de la bajada de información y la otra alternativa es en cierta medida hacer una propuesta muy una carta magna muy acotada como veis lo dejo tomando todos los principios generalizados pero la pregunta es si la gente lo va a lograr entender y lo va a probar ese es mi miedo o sea que por ser tan breve no estén digamos expresados algo que le haga sentido a los chilenos es la misma razón usted fue una parte de la comisión de ciencia y tecnología y hay un elemento importante que es derecho a los pueblos indígenas en relación con su patrimonio cultural y sigue varios elementos más ¿qué le interesa a Alexis Caiguan que quede por ejemplo expresado en la nueva constitución con respecto a los derechos de los pueblos indígenas con respecto a su patrimonio a sus conocimientos tradicionales a sus expresiones tradicionales sobre eso hable un poquito a Alexis y a Alexis por favor sí bueno yo creo que lo primero es que buscamos los pueblos originarios el reconocimiento como nación o pueblo preexistente lo primero y lo segundo es que desde ese punto de vista sistémica con los sintácticos culturales como agonías espacios espirituales lengua como o sea hay tantas cosas que se podrían reconocer desde el momento pero también tienen que tener un derecho no solamente un reconocimiento un derecho y una autonomía y libre determinación explicar esto también porque algunos creen que nosotros hoy originarios estamos pidiendo autonomía y libre determinación así como que los salimos del estado chileno no, no es eso nosotros queremos hoy día que también tengamos derecho a ser consultados y también a tomar decisiones de decir sí o no cuando un ¿cómo podría decirlo? cuando una problemática nos afecta entonces eso también es una libre determinación y también autonomía decidir también tiene que reivindicarse toda aquella historia que en cierta medida se omitió entonces desde la temática número 7 tenemos el resguardo de los patrimonios y ahí está también la repatriación de todos los elementos culturales que se sacaron desde los mismos territorios y también en cierta medida el resguardo patrimonial como lo dije a través de todas ciencias y tecnologías desde los pueblos originarios reconociendo lengua artes artesanía en fin tantas cosas y desde los derechos de los pueblos originarios obvio porque yo estoy en esa comisión igual de derechos de los pueblos originarios plurinacionalidad perdón donde nosotros queremos generar en cierta medida la visión de que el Estado chileno reconozca reivindique y repare todo aquello que los pueblos originarios tuvieron que sufrir en el tiempo y eso también es una parte de una historia que se le tiene que devolver a los pueblos originarios porque aquí hay una historia no contada y esa historia no contada desde los pueblos originarios incluso de la misma sociedad tiene que contársele a las nuevas generaciones para que se entienda porque hubo una lucha constante para poder hacer esto incluyendo que venimos todo activado desde la revuelta desde octubre entonces eso también tiene que ser parte del proceso histórico que las nuevas generaciones tienen que conocer de lo contrario no sirve al menos ese es mi punto de vista Alicia Alexis tú crees que vamos a llegar a decretar un Estado plurinacional lo digo porque los pueblos ya están súper integrados en la sociedad ya no tenemos como territorio limítrofe detallado quizás Rapanui sería como otro ejemplo en donde sí hay un territorio súper definido pero en el resto quizás no llegaremos a eso crees tú mire yo creo que el Estado plurinacional se ha reconocido bastante bien en la convención hay mucha gente que está convencida de aquello pero tiene procesos importantes de reconocimiento y también de como hoy lo dijo usted de previsito de salida porque de ahí depende de la nueva carta magna pero yo creo que al principio de esta historia y hay que concebirlo también todos los que nosotros queremos plasmar los 155 o 154 en algunos convencionales va a tener un proceso largo porque eso también hay que decirlo claro está ese paraguas cierto grande que va a poner todas las propuestas de normas que van a generar artículos pero también hay que ser visible que eso después va a ser legislado van a haber otros actores ciertos que van a empezar a generar esta nueva ley esta nueva esta nueva constitución entonces tampoco es un proceso que vamos a vivir de a 5 años de a 10 años entonces la gente también tiene que entender eso que vamos para allá pero desde mi concepción la plurinacionalidad tiene una voz bastante fuerte en la convención por lo menos pero vuelvo a lo mismo nosotros los convencionales dependemos de un requisito de salida y mientras que eso no ocurra todavía seguimos trabajando intentando lograrlo yo tengo la impresión que el tema plurinacional es un tema en la cual lo digo así con muchísimo respeto a los auditores yo creo que existe mucha ignorancia en parte de todos nosotros en el caso porque en el programa anterior la convencional Cecilia Uvilla que ella es ex militante de la UDI ella está a favor de que ella se declare que Chile es un estado plurinacional ella decía que hay que reconocer que en Chile hay distintos pueblos su duda que ella tenía y eso sería bueno que durante los próximos meses se vaya declarando bien si va a haber no por ejemplo una justicia distinta no sé en la Araucanía porque por ejemplo en Isla de Pascua tienen una legislación especial para los delitos sexuales que ha generado mucha polémica porque según los pascuenses quiero hacer una caricatura no quiero hacer una caricatura su tema con la sexualidad distinta al resto del país y las penas son más tenues ok entonces yo creo que una cosa es reconocer que Chile puede ser un estado plurinacional y otros son de ley especial de territorio especial yo creo que eso es lo que va a estar en debate Alexio y Néstor hablo desde mucha ignorancia igual sí lo que también se ha dicho en la convención que todo lo que se logre enfocarnos en los derechos también va a tener deberes ya en los pueblos originarios también se quiere generar una ¿por qué no decirme una reparación del estado? pero también nosotros en algún momento vamos a tener que generarse una mirada de deber o sea los pueblos originarios y toda la gente quiere un cambio pero también va a haber reglas que también hay que respetar yo me imagino que eso también la sociedad lo tiene que tener claro los pueblos originarios igual o sea no es que nosotros los liberamos de las cadenas y hacemos lo que queremos y también vivimos en sociedad y esta sociedad también tiene algunas normas políticas judiciales también morales espirituales como uno lo quiera llamar que también se tienen que respetar en base a lo que nosotros hoy día vivimos en la sociedad los pueblos originarios independientes de que tengamos en cierta medida cosmogonía y autonomía en algunas cosas también somos parte de la sociedad nuestros hijos van a la escuela nosotros vamos a los centros públicos a las instituciones entonces tampoco se puede decir que nosotros de aquí en adelante vamos a quedar al debe o a un lado o nos estamos deligando quizás en lo que hay 100% acuerdo es en la multiculturalidad en donde existan distintas escuelas como decías distintos sistemas de salud quizás ese tipo de cosas yo creo que no está en duda si yo creo que donde se pone en duda es si es que vamos a fraccionar el país en sistemas independientes donde van a tener sus presupuestos propios sus leyes propias sus tribunales propios sus impuestos específicos su qué sé yo eso es lo que a uno le genera duda por lo menos a mí no por el principio en sí no sino por la dificultad de poner como los límites en donde puede operar uno u otro dado que estamos tan integrados esa es mi mi duda práctica claro con respecto a eso yo creo que no es tan tan separado porque resulta que como acabo de decir también hemos tenido que transversalizar aquí no están los pueblos originarios de solo somos 17 de 154 ya entonces también hemos tenido que aceptar aceptar los ideales de los demás también entonces aquí vamos haciendo una suerte de equidad o de equilibrio no es solamente que nosotros impongamos que ellos impongan lo que nosotros buscamos reconocimiento y derechos pero también en cierta medida se van a poner leyes se van a poner ciertas condiciones como dije yo haberes y deberes que va a tener que cumplir uno como la sociedad entonces tampoco es que vamos a fragmentar al punto de que cada cual va a vivir no es así pero Alex si tú estás consciente que esto es una materia súper sensible que es un tema que en la cual hay mucho desconocimiento que en la cual también hay mucho ruido y esto es un tema en la cual tendremos que trabajarlo de manera con mucho cuidado ser muy didáctico explicarle bien a todos los ciudadanos porque al final en este territorio vivimos 19 millones de personas yo lo que sí estoy convencido que hay unanimidad que hay reconocimiento reparación que han sido maltratados sin duda ¿cierto? yo estudié stories sobre eso y vamos a hablar mucho pero este es un tema que despierta temores tú estás consciente de eso Alexio ¿no? así es yo entiendo los temores de la gente vuelvo a lo mismo por noticias mal infundadas por falta de información y por eso también es necesario invitar a la gente a que se informe a que participe porque está cierto el canal de la convención donde aparecen las siguientes o sea las diferentes temáticas a través de las comisiones se ven las audiencias se ven los plenos entonces ahí uno puede ver la realidad que existe y qué es lo que se pretende defender o sea no puede ser que yo aquí no quiero hacer una crítica pero no puede ser que solamente lo informemos de algunos noticieros o de algunas en cierta medida conversaciones de pasillo porque también es necesario que si nosotros queremos saber qué es lo que sucede realmente en la convención también nos involucremos porque va a ser parte del proceso que vamos a tener que votar y que en cierta medida le interesa a toda la sociedad entonces los temores se tienen que despejar a medida que nosotros entregamos información fidedigna pero también este proceso del canal de la convención de las diferentes páginas de las diferentes informaciones que existen te hago una pregunta te hago una pregunta Alexis porque mira en la comisión tuya que son 15 está Angélica Tepper está tú Carolina Videla Bernardo Lamasa ¿cierto? Cristina Dorador Carlos Calvo Manu Chapinto en fin personas muy talentosas ustedes hablan de que hay convencionales del color que sea que se van por la libre por fuera y que eso es lo que llama la atención y distrae los temas que están ocurriendo al interior a diferencia de lo que estamos haciendo por ejemplo en este paso que el esfuerzo que queremos hacer todos los viernes que a veces ustedes han conversado que en el fondo no alimenten malas noticias y temas que no tienen que ver con lo que está ocurriendo al interior si eso lo hemos conversado lo hemos debatido un poco en el caso de yo no manejo información si los tres convencionales que están o sea los cuatro que están ahí distorsionan pero lo hemos conversado amenamente de una manera muy respetuosa de que es necesario ser transparente porque hay que reconocer que en el principio de esta convención fue el sector de la derecha y lo tengo que decir transparentemente que fue el que nos trató a cierta medida a nosotros el pueblo original y a la gente común como gente privilegiada como gente que no debía estar en la convención pero ellos también han sido parte del proceso del Estado y no lo han reparado entonces también buscaban la manera en cierta medida de desprestigiar la convención siendo ellos mismos parte del proceso siendo que ellos transversalizaban con los demás convencionales entonces también se condice esa situación ahora yo no quiero entrar en el prejuicio ni la descalificación pero ha ido mejorando ha ido mejorando la relación desde julio hoy día al interior entre ustedes con el resto convencional Alexi yo creo que sí en el caso mío yo debo decir que nunca he tenido un roce con nadie pero sí han habido roces como de temas más macro pero yo creo yo visionizo hoy día que por lo menos existe respeto no sé si existe una amistad o una transversalidad pero existe respeto por ahí se empieza oye Alexi yo te quiero contar que nosotros como gremio de la construcción estamos haciendo estos programas desde Arica Magallanes justamente para esto para conocernos de primera fuente desde los protagonistas del tema lo que está sucediendo porque justamente no queremos alimentar noticias falsas no queremos alimentar escándalos y queremos que esto resulte así que te cuento por eso estás invitado en este programa y por eso queremos tenerte muchas veces más también para que nos sigas contando sí bueno yo agradecer estaba muy nervioso de decirlo porque ¿por qué? yo creo que de los convencionales soy uno de los pocos pocos mediáticos ya que en el fondo yo tengo que decirlo transparentemente lo que pasa es que algunos algunos y yo no voy a criticar esto siento que es súper bueno hacer visión de todo lo que sucede a través de los medios yo lo encuentro súper bueno pero algunos decidimos por mantenerlo en la sombra un poco y hacer no sé tratar de lograr más cosas no sé si los otros que hacen más son más mediáticos por decirlo así hacen más o menos no lo puedo decir pero en el caso mío yo soy de la convención de que tengo que hacer hartas cosas todavía y que no sé si el equipo a mí me lo sobra el tiempo como para hacer tanto tanta comunicación tanto meme pero yo lo admiro a todos aquellos que han podido crecer en esto independiente de que yo no sea así o sea tampoco uno puede ser transigente en eso y por eso tenía este nervio de estar en este programa porque claro uno a veces se mide en los convencionales por un nivel académico o por una buena adicción o no y en el caso yo debo señalar que soy una persona común que sí está en la convención hoy día pero trabajando para la gente común y común Alexis Caiguan mira sinceramente quiero agradecerte mucho estamos terminando el programa y el viejito Pascual va a llegar va a llegar esta noche ¿cierto? el esfuerzo sincero que estamos haciendo es conversar con todos ustedes nos interesan los flecos de lo que pasa afuera nos interesa es lo que pasa al interior de las comisiones tú eres parte de la comisión sobre el sistema de conocimiento cultura ciencia tecnología arte y patrimonio tú fuiste elegido por el pueblo originario tú eres un hombre del sur de Chile y nosotros confiamos que la gente del sur de Chile somos tal vez hechos de una manera distinta tú tienes una enorme responsabilidad y queremos seguir contando contigo los próximos programas y estamos a partir de enero vamos a estar haciendo el programa el día miércoles Alicia en la mañana vamos a estar saliendo a partir de enero Alicia quiero agradecerte mucho que tengas felices fiestas muchas gracias un gusto para mí siempre estar aquí Alexi yo te dejo invitado con un tema que tiene que ver tu comisión que para mí es apasionante que tiene que ver con los derechos digitales todo lo que se viene de futuro así que ahí tenemos mucho que conversar muchas gracias por estar aquí con nosotros yo quiero pedir el espacio primero que nada para agradecerle a ustedes segundo para mandarle un gran abrazo a mi dupla Carmen Jaramillo Gualamán que por ella estoy en este en esta nueva constitución a el equipo que hizo posible esa candidatura y al equipo que hoy día está haciendo posible que nosotros podamos hacer este trabajo tan importante tan tan como podría ser tan delicado por decirlo así tan sensible pero por qué no decirlo también con tanto gusto así que solamente agradecer a ustedes a este programa que me ha dado la oportunidad de hoy día de conversar la sociedad y gustoso muy gustoso muy feliz de haber podido ser parte de un granito de arena para este programa tan importante que me imagino que también a través de la conversación viene educarse a la gente hacer bajada de información y también hacer la comprensión de lo que significa esta nueva casta mañana así que un abrazo en tres mañones decimos lo más mucho que por esta esta inustración yo me comprometo a ir aprendiendo también porque si forma parte de nuestra historia nuestra realidad nuestra vida estimados auditores queremos agradecerles muchísimos felices fiestas viene otro programa el expreso de la tarde feliz navidad los días van a estar preciosos debemos cuidarnos mucho y el esfuerzo reitero queremos ser lo más didáctico posible lo más respetuoso posible queremos conocer lo que está ocurriendo al interior de esta sala que es donde se está armando y se está redactando lo que sería la nueva constitución para todo nuestro país que estén muy bien felices fiestas hasta el próximo fin de semana que estén bien chau hasta luego chau chau chau